Hola a todos y todas, hoy os tengo una review, en este caso es de Regreso al Futuro 3, Ciudadano Brown. Bueno, este es un cómic de Norma Editorial, tiene 100, os lo diré ahora mismo, 132 páginas y bueno, nos cuenta una línea temporal, como siempre, en la que Doc se ha convertido en una especie de líder, llamado Ciudadano Brown, y castiga a todo el mundo que no hace las cosas correctas, así decirlo. Entonces tendrán que solucionar este problema, regresando al pasado y al futuro, en este caso, y bueno, cabe decir que a mí me encanta, sigue trayendo unos pósters, para que veáis un ejemplo, podéis ver, además el dibujo, para mí por lo menos, no soy experta, pero me encanta, se parecen muchísimo a los personajes de las películas en sí, y ahí tenéis a Doc. Y bueno, creo que ya van por el tomo número 5, si no me equivoco, esta historia está muy bien desarrollada, además aparecen personajes nuevos, y conocemos mucho mejor a personajes que aparecen puntualmente en las tres películas, lo que hace que puedas internarte mucho más en este mundo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.